Seamos artesanos de la paz. Papa Francisco. Carpa Misionera de la Virgen Parroquia San José, del 24 de marzo al 1 de abril, calle 7, esquina 6. Señor Dios, que nos invitas a compartir nuestra fe, te damos gracias por la presencia de la Carpa Misionera estos días en nuestro barrio. Te pedimos que la experiencia de participar en la Carpa abra nuestro corazón a todos los hermanos y podamos vivir nuestra fe en comunidad. Que la Carpa Misionera sea nuestro lugar de encuentro para escuchar tu palabra, compartir la vida y rezar como hermanos. Ponemos en tus manos, por mediación de San Cayetano, nuestras necesidades y proyectos, nuestras angustias y tristezas, nuestras alegrías y esperanzas, para que nos bendigas y nos animes a seguirte en el camino de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.